¡Bienvenido! Los dos equipos jugarán con más libertad. No les asusta probar cosas nuevas. Las gravas están de lo más animadas. Ya están cantando y eso que el encuentro va a comenzar ahora mismo. Lo intenta por el lateral. ¡Uy, qué inteligente ha sido en el centro! ¡Qué maravilla pasando! ¡Otra vez más! Cuidado que este equipo prepara muy bien los saques de banda. ¡Ahí viene el séptimo de caballería! ¡Ahí viene el séptimo de caballería! El estadio se deshace en las acciones. Por este primer tanto, el partido marcado por su equipo. El portero no ha podido hacer otra cosa que mirar. No, no. Las큼 a 20 atas. No es igual que el dano. ¡Ha! ¡Aúltimo! ¡Meanie! El primer gol llega cuando el marcador refleja 14 minutos de partido ¡Qué bien hecho! Así cualquiera puede ponerse bajo los palos Esta vez sacó un corto Como la ponga bien el delantero se va a frotar las manos ¡Menudo efecto! Hay que admitir que el centro era muy malo ¡Cluigi guardameta rechaza el tiro! ¡Uy! ¡Miren eso! Un buen delantero es aquel que también lo es en el área pequeña Es difícil encontrar a jugadores tan hábiles con ambas piernas Es un verdadero distintivo de clase Ese gol coloca las tablas en el marcador ¡Dá la pelota! ¡Uy! ¡Uy! ¡La suerte le favoreció! Mira que lo intenta Pero no se lo quita Como tú no te quitan a tu mujer, González Tiene espacio para hacer lo que quiera Y el poste rechaza un cañonazo Buena conexión ¡Se hace con el balón en la zaga! ¡Sí, sí, sí! Son una defensa excelente ¡Dentro al área! El asistente levanta el banderín Es por tanto fuera de juego clamoroso Yo tengo mis dudas, ¿eh? En este fuera de juego Tengo muchas dudas, Manolo Los equipos siguen igualados Cuando se acercan al final de la primera parte La defensa ha recuperado el esférico Ojo que la bola se ha marchado detrás de la cal Y por tanto, saque de banda Tiene una buenísima oportunidad Lo han hecho muy bien a la hora de defender ¡Dios mío de mi vida! ¡Solo meto yo! ¡Dios mío de mi vida! Ojo que va a tener problemas a la hora de recibirla Pareció un gol cantado Pero Dios mío de mi vida ¡Se le ha ido fuera! Termina la primera parte Con tablas en el marcador Empate a uno Todo por decidir para la segunda parte, Manolo En la segunda mitad Veremos quién se lleva el gato al agua Porque la primera era imposible Decantarse por uno de los dos equipos Estará el segundo tiempo a la altura del primero Lo veremos en los próximos 45 minutos Se inicia la segunda parte ¡Excelente oportunidad! Rechaza el esférico con la mano El guardameta propina Un punta pie que aleja el peligro Un disparo limpio a puerta ¡Gol! Solo por este gol merecía la pena pagar Lo cara que resultaba la entrada ¡Madre de mi vida! ¡Qué jugada! ¡Qué maravilla! 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 Cuidado que así se las traga en la defensa Que entrada tan vital Esta vez ha sido fuera de juego Y es que esto se ensaya en los entrenamientos Hay que salir y hay una voz que dice salimos No tiene pelo pero Dios mío de mi vida ¿Cómo dirige la pelota con la cabeza? Buena recuperación del defensa Pase en profundidad Una buenísima oportunidad No hombre no Ese disparo debería haber ido al menos Entre los palos Qué sorpresa pensaba que iba a volver a marcar Manolo Ese chico por alto es una auténtica fiera Cuelga la pelota dentro del área Se saca un disparo Este ha sido un gran chut Hay compañeros que se lo recriminan Pero había que saber disparar desde ahí Como tocó la pelota con el flequillo La zaga se hace con el control de la pelota De verdad que eso no se puede hacer Aunque de momento le va bien Ha necesitado un poco de suerte Para hacerse con el balón El árbitro que tiene el juego Pita falta Atención cartelón arriba Primer cambio del match El técnico no podría haber estado más acertado Creo que este cambio es lo que necesitaba el equipo El portero no sufre El portero despeja Eso ha sido falta Clara Rechaza el esférico Despeja Va pegado a la línea de banda Ha perdido el balón Eso no se puede permitir en esa zona Saque lateral para el equipo Y decide jugar en largo ¡Qué magnífico remate! ¡Qué listo fue! Sabía que tenía que morir en el intento Algo va a pasar Lo presiento por lo bien colocados que están Lástima que ese balón haya terminado en la madera Y anticipándose a todos Recupera la posición para su equipo Fuera de juego Fuera de juego aunque proteste Para mí no ha sido fuera de juego Para mí está en línea con la defensa Y cuando estás en línea no es fuera de juego Solo un gol separa ambos equipos Cuando nos acercamos al final Puede que con más suerte que clase Pero el pase le acaba llegando de todas formas ¡Uy Dios mío de mi vida! ¡Qué patada le pegó al balón! ¡Ojo que solo un minutito más! ¡Ojo! ¡Ojo que solo un minutito más! La jugada tenía mucho peligro ¡Qué bien lo ha hecho el defensa para despejar de cabeza! Final A pesar de los astuchones El equipo contrario Ha sabido conservar la ventaja Ganaron el encuentro por su mayor control del juego Y su mejor trato al balón Estaban hambrientos de fútbol Y así lo han demostrado en el marcador final ¡Gracias! ¡Gracias!